Ah, mamá, tú con el batatata, yo con el suyo apoya tú Tuca tu rodilla, yo agarro tu cintura, tú Cara de traviesa me la estás poniendo dura Tú te arrebata, bata, bata, bien fula Tú tomando tequila, yo tomo ron abuelo Tú con tus amiguitas, yo colobándole los patas de escávate Pero no llegas, soy lejos, contra la pared, viene lo bueno Viene la tanda, no te pongas blanda, no Te aguanta presión No te metas la tonta, la noche es corta Y tú sabes cuál es la onda Viene la tanda, no te pongas blanda, no Esa es pura presión No sé que tu querida tumba, la palma retumba ¿Vale? Voy a darte tu tonta Su, 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 otra noche de pebeo Y rumba, rumba, rumba Las guías le salen a Parahh Vamos a Parahí Otra noche de pebeo Y rumba, rumba, rumba Las guías le salen a Parahí Si a vamos a Parahí Si a vamos a Parahí Si a vamos a Parahí Se a van a Beaa qué yo no me voy a matar Y vamos a jugar la mongala, se piso la extinbala En la esquina de la pico, en el medio de la sala Dale, jala la velada, no hay de lujo ni de cala Es vosco, pincha, que pinche bien Vamos a bajarla, dando pueta al carete Guacabino, te adelante tu rebelde Me muerde, na, que te somete, famillete de billete Si tengo que contar, se te pa' que el cuento se concreta y complete Vamos a tapar, entregaos, tengo un motocicleto Mi club dice pelado, dice que está montado Tus amigas dicen wow, lo tiene controlado Bailando, pegao, bailando, amparrao Bomba, que el parlante se rompa Predicado ronca, que esto no va pa' funda Mira como todo el mundo se asombra Jueva, vengo compa, no queremos que era mi tronca Sum, 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 otra noche de peleo Bumba, 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 las gales salen a Paricia Vamos a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Paricia Vamos a Paricia, vamos a Bellaquia, nos vamos a matar Nos vamos a matar Sum, 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 otra noche de peleo Bumba, 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 las gales salen a Paricia Ya vamos a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Paricia Ya vamos a defended la carretera A even rezamento la crema Bumba, 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 la La comprim ど Metter A la chica Subtitulado por Jnkoil